Un patroteo con su resuelto tristón La noche en el cristal, en la copa y en el bar Y en el tiempo que pasó, mi corazón Con su borracha me emoció, y en otra voz La voz de la historia brutal, dice mi multador Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario por la cruz del mino arroba Te busco porque acaso, nos iríamos del brazo Vos equivocaste, con un orgullo Decía las paredes pistantes y yo, con un orgullo De sueños delirantes en un buen galeador Volvamos a lo de antes, no me abrazo, y vámonos Ni vos ni yo, sabemos cuáles se perdió Y donde el bien y el mal, tuvo un día final Y otro día comenzó Yo, yo no bebo más Porque esta noche me enterrás Mi corazón te ve, pero habrás que beber Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario por la cruz del mino arroba Te busco porque acaso, nos iríamos del brazo Vos, vos te equivocaste con tu arrullo Decía las paredes pistantes y yo, viviendo yo De sueños delirantes en un buen galeador Volvamos a lo de antes, no me abrazo, y vámonos